Hola mis queridos y mis queridas Scorpio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti, para el amor en este día de hoy, Scorpio. Primero un mensaje especial para ti, un mensaje general de parte de tus guías espirituales, a ver cómo está la relación. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Te dice, el retiro avivará tu corazón, mi querido Scorpio. Pueden ser varias cosas aquí, puede ser que te tengas que alejar de esa persona que absorbe tu energía como un vampiro, o que ustedes dos como pareja se tengan que alejar de personas tóxicas que no aportan nada a la relación y que están obstaculizando el curso de lo que ustedes están queriendo hacer como pareja. Los proyectos que ustedes tienen. Vamos a ver qué más nos dicen sus guías espirituales, hablando a través de las cartas de la baraja española en esta ocasión. Suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita y sígueme en mis redes sociales. También comenta, listo, comenta y de esa manera me apoyas muchísimo, muchísimo. Bueno, la cuestión es la siguiente aquí. Ustedes dos están como en un callejón sin salida. Algo que no, parece que no tiene como mucha solución. Es algo que viene de hace algún tiempo. El problema de dificultad que ustedes tienen en este instante no ha sucedido hace 15 días. Viene, yo diría que hace muchos meses ya, teniendo peleas pequeñas que se fueron convirtiendo en algo grande, algo grande. Y que los dos están ahí como por cierto tema de como que yo diría incluso apariencia, apariencia ante otras personas. Como que no querer soltar una situación negativa por el que dirán de otra gente. Esto se ha convertido en una situación de un engaño de cada uno, listo, como que estar ciegos, estar ciegas ante lo que está sucediendo en esta relación. Tal vez ustedes en frente de otras personas se vean como una perreja perfecta. Pero en la intimidad ustedes saben lo que realmente está sucediendo, lo que usted realmente está pasando. Aquí en medio de toda esta situación hay una infidelidad, una infidelidad así, tajante, cortante. La verdad es que es muy posible que la persona que esté siendo engañada o aunque a mí me suena aquí que los dos están fallando en este aspecto. Es muy posible que esto sea así de esa manera y que se encuentren el uno al otro en esta situación como tan íntima, tan incómoda. De ver al otro en la cama, de ver esta y como que siguen, siguen, como les digo, engañándose mutuamente y engañándose ustedes dos. No quieren soltar esta situación, esta relación por muchas cosas que suceden alrededor de ustedes. Tal vez posición social, posición económica, tal vez por algún apego que ustedes tengan el uno con el otro. Pero es una situación bastante, bastante tóxica, a excepción de que sea lo siguiente. De que ustedes dos hayan hablado y hayan dicho esta relación es una relación abierta y aquí vamos a estar los dos juntos, pero también van a haber otras parejas. Bueno, a ella la situación cambia, ¿listo? Porque es algo consensuado, es algo entre personas adultas, maduras, que tomaron esa situación, esa decisión. Pero a que tienen problemas, tienen problemas ustedes dos. Por muy liberales que sean, por muy modernos que sean, es algo que a ustedes dos les escala mucho en la cabeza. Hablen acerca de esa situación, busquen ayuda profesional si es necesario y como para salir lo menos dañados de toda esta situación que ustedes dos están viviendo en este instante. Es momento de volver a la fe, como personas individuales y como pareja. Es momento de volver a su vida espiritual. Si dices no creo en nadie, ni en nadie, entonces cree en ti mismo, cree en ti misma, mi querido y mi querida Scorpio. Pero es momento de eso, de dejar atrás un poco la cuestión de estarse preocupando todo el tiempo por la cuestión material. No te digo que seas materialista, no, porque todos somos espirituales y parte materiales. Nadie es 100% material o 100% espiritual, no. Todos tenemos de una parte, pero a veces como que nos vamos más para allá, más para acá. Y en la vida es bueno tener un equilibrio. Mira, esta relación es una relación complicada, sí, pero tú, especialmente mi querido Scorpio, vas a estar a salvo. A salvo de muchas cosas, a salvo de peligro, a salvo de cosas negativas que se puedan venir a raíz de toda esta situación. Tu persona especial te ha dicho, o sea, te oculta muchas cosas, pero tú te vas a dar cuenta muy pronto de todo eso. De todo lo que esa persona te está ocultando, porque bueno, tú tienes como cierta certeza de que te engañan, de que te mienten, toda esa cuestión. Pero tu persona especial no, se muestra como un príncipe, como una princesa y dice, no, yo soy fiel, yo no hago nada, son ideas tuyas, te estás volviendo loco, te estás volviendo loca. Pero tú te vas a dar cuenta de todo, inclusive tú mismo, en primera persona, en primera fila, vas a ser testigo de la infidelidad de esta persona. Es momento de que tú te trates con amor, de que tú te dediques a ti mismo, a ti misma, que dejes atrás, ¿cómo te digo? El que dirán, listo, que lo dejes atrás, que pienses más en ti, si tienes hijos, en tus hijos, pero que lo hagas. No te preocupes por la cuestión económica, porque tú vas a, si trabajas en ti, en tu crecimiento personal, en tu crecimiento individual, vas a tener una abundancia muy, muy buena. Tal vez al comienzo la cosa sea un poco complicada, porque te sales de una sola de confort, muy confortable, ya sea que tengas poco, que tengas mucho, pero yo te digo, comiénzalo a hacer ahora. Porque aplazar hasta mañana ese proyecto de emprendimiento, ese proyecto de empresa que tú tienes, ese estudio que tú quieres hacer para poder salir adelante, eso que a ti te apasiona, en eso vas a ser tú exitoso, exitosa, porque lo vas a hacer con amor y lo vas a hacer con pasión. Con relación a esta pareja, saquemos una última cartita y te dice que te liberes de aquello que te está oprimiendo en este instante, que te liberes, ya sea la pareja, por esta infidelidad, ya sea personas que estén a tu alrededor, ya sea actitudes, ya sea lugares, vas a tener que liberarte de todo eso para poder ser feliz, ver la luz y comenzar a hacer tu vida. Porque al parecer como que vives la vida de otra persona diferente a la que tú eres en realidad. Bueno, mis queridos y mis queridas, Scorpio, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.